Deportes Linares ya tiene rival para el torneo de Copa Chile. La noche de lunes la NFP realizó el sorteo del campeonato y será Valdivia el equipo a vencer. Según la directiva del cuadro a Biorrojo, día y hora serán definidos próximamente, pero el primer enfrentamiento será acá en Linares y grabado para ser luego programado en diferido por el CDF. Mientras, se ratificó para el domingo 22 de abril a las 17 horas el encuentro por tercera A ante Macul en calidad de visita.